De todas maneras, vamos a terminar siendo flamenco. Como siempre, dar las gracias a ustedes por querer disfrutar de todo este elenco que se ha estado ofreciendo desde la tenencia alcaldía de Toro del Mar. Todo un verano lleno de actividades. Conjuntamente con los amigos de Flamenco Abierto, la tenencia alcaldía, darle las gracias y darle un fuertísimo aplauso a este equipo que os ha mantenido activo todo el verano. Por favor, un fuerte aplauso a esta gente que se lo han currado, pero que era. Pues lo he dicho. Gracias a ellos, gracias a ustedes y vamos a disfrutar del flamenco. Esta no se tenemos a Águeda Saavedra, flamencura, no hay más. Y vamos a tener a acompañar por Curro y Vicente Román, vamos a tener a nuestro José Manuel Fernández y, cómo no, a nuestra guitarra Rubén Portillo. Con todo esto, no hace falta decir más, vamos a recibirlo con un fuertísimo aplauso. Gracias. 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 Gracias.